Estamos a punto de zarpar en el ferry. Trama, explora, trama, explora. En Holbox hay muchas actividades que podemos hacer. Una de esas es snorkelear con un tiburón ballena, pero ahora no se puede porque hace frío. Bueno, exploradores, ya estamos en Chiquilac. Aquí es un puerto donde te vas allá al ferry hacia Holbox. Y allá dejas tu carro, te puedes venir caminando hasta el ferry. Nosotros salimos en 20 minutos. Bueno, exploradores, ya estamos aquí en el hotel en Holbox. Este hotel se llama Holbox Dream. Está muy lindo, yo le doy 5 estrellas, se lo recomiendo mucho, porque está muy tranquilo, la playa está muy linda y pueden venir con su familia. La isla de Holbox, que en maya significa hoyo negro, está en el estado de Quintana Roo. Mide 40 kilómetros de largo y 2 de ancho. Bueno, exploradores, ya es hora de pedir una bebida. ¡Vamos! Ana, ¿puedes dar una piñada, por favor, sin alcohol? Ok. Yo pedí una piñada sin alcohol porque están muy ricas. Esta es la plaza principal de Holbox. Aquí alrededor hay muchos restaurantes y cafés y se deben de tomar muchas fotos. Aquí los taxis son unos carritos de golf y también hay racers. Les voy a enseñar el gran Daniel más conocido de Holbox. ¡Mira, qué guapo! Mi amigo y yo vamos a ir a una pizzería a buscar la típica pizza de langosta aquí en Holbox. ¡Vamos! Esta pizzería, la leña, dicen que es la mejor de Holbox. ¡Vamos a ver! Ahora Alejandro, ¿por qué estas pizzas son las más ricas de Holbox? Porque estas pizzas están hechas a la leña. Están hechas a la base de algo que se llama zapote. El zapote es lo que le da el sabor a la masa. Gracias. Esta es la famosa pizza de langosta y la voy a probar. No, yo me llameo. A la famosísima pizza de Holbox yo le voy a dar cinco estrellas. Gracias a los campeseros de un nuevo y muy buen precio. Gracias, que te vaya bien. Hasta luego. Hay muchas opciones de diferentes precios para hospedarse y comer. Exploradores, ya nos vamos a ir al hotel a descansar porque mañana va a ser un día súper, súper asombroso. Vamos a ir a dormir muy bien porque mañana vamos a despertarnos muy temprano porque les tengo una sorpresa. Hola, exploradores, buenos días. Ya nos despertamos y se llenamos un huevito con frijoles, con pan, muy rico. Y hoy vamos a divertirnos mucho. Por eso me puse deportiva con una cachucha y aparte hace mucho sol. Y vamos a divertirnos mucho porque vamos a ir a una isla en una lancha muy, muy padre. Entonces, sí les recomiendo venir aquí a divertirse, a divertirse, a qué más. Vivir, a convivir con la familia, a soñar y a reír. Exploradores, miren, nos encontramos en el mar y bajo muchísimo la marea. Vean, la arena está muy, muy bajita. Tiene como unas onditas. Y el agua está muy transparente. Y así he estado todos estos días que hemos estado aquí. Muy bajito, pero esto es más bajito de lo que nos esperábamos. Exploradores, si tienes un hermanito pequeño como él, este es el lugar ideal porque el mar es como una alberca. Por favor, exploradores, dejen en el mar lo que es del mar y llévense lo que es del hombre. Hola, Miguel. Hola, Dana. ¿Nos puedes platicar un poco de estos sombreros, por favor? Sí, claro, mira, estos sombreros vienen del municipio de Becal, Campeche, México. Somos artesanos, familia de artesanos, porque elaboramos sombreros de Gip y Palma. Estos sombreros son conocidos porque se elaboran en unas cuevas subterráneas. Porque en las cuevas subterráneas existe una frescura y un clima fresco para poder doblar y manipular este tejido. Y lo magnífico de los sombreros es que se puede realizar este doblaje para poder guardarlo en la mochila, en los bolsos. Y es muy práctico y vuelve a tomar su forma original. Estos sombreros son totalmente hechos a mano de una fibra natural que es conocida como el quipijapa. Una familia de artesanos para ofrecerles lo mejor para todo México. Gracias. Gracias. Vamos a subirnos para ir a las tres islas. Bueno, exploradores, ya llegamos aquí al cenote. El cenote puro cenote se llama Yalajau. Fueron como unos 10 minutos y está súper bien. Te tienes que poner chaleco y así. Miren qué hermoso está. Iban al restaurante y yo me voy a meter al cenote. Exploradores. Bueno, ya salimos del cenote. No estaba tan frío como esperaba, así que se pueden aventar un clavado, pero solo cuando se vengan a meter. Porque no es permitido aventarse clavados. Solo tiene dos metros de profundidad y está súper padre. Y sí o sí tienen que usar su cubrebocas. Y por favor no maltraten a los animalitos. No los cojan, no los toquen ni nada. Porque hay que cuidarlos. Viven en el cenote y es su mundo. Yumbala. En este sitio, hace más de 400 años, los piratas del Caribe que venían buscando refugio, se abastecían aquí de agua dulce. Exploradores, ya llegamos a otra isla que se llama la Isla Pasión. Aquí hay muchos, pero muchos pájaros. Vamos a verlos desde la... Vamos a verlos desde el mirador. Y arriba, en el techo del mirador, hay una águila pescadora. ¡Vamos! Ya llegamos y hace mucho frío. Hace aire. Pero miren. Está súper lindo. Es un cachito de tierra rodeada de aguas cristalinas. No hay olas y el agua es súper bajita. Por eso, Holbox es como una alberca natural. Nosotros veníamos a esta isla a ver los flamingos, pero me acaban de decir que en esta época no están los flamingos, sino desde mayo hasta octubre. Taco y yo les vamos a decir qué fue lo que vieron. Eso es una cacerolita de mar, que es un can de forradura. Ha vivido en la tierra más de 475 millones de años. ¡Wow! Bueno, sigan con el video. Ahora vamos a pasear en la isla en un carrito de golf. La renta del carrito nada más vale 300 pesos y vale la pena. Exploradores, estamos en un restaurante, un hotel que se llama Las Nubes. Y hoy va a haber luna llena y ahorita va a subir más la marea hasta esas rocas. Y ahorita les voy a dar la calificación de la comida. Exploradores, ya salimos, ya nos cambiamos del mar y yo definitivamente le doy 5 estrellas. Está súper buena la comida, súper rica y hay unos pájaros que nos roban un poquito de comida. Pero yo le doy 5, 5 likes totalmente. Muy, muy buen servicio. Hora de despedirnos, exploradores. Pero, al menos quédense una noche en Holbox. Es súper recomendable porque está hermoso y al menos van a poder disfrutar de la bioluminiscencia. Y se van a poder sentir en la película de Avatar. Yo les recomiendo que vengan entre mayo y agosto porque van a alcanzar a hacer la bioluminiscencia, disfrutarla y enamorarse de ella. Ver flamingos en su hábitat y nadar con el tiburón ballena. Es espectacular. Bye. Hola, exploradores. Hoy estamos en Cancún en un restaurante que se llama Los Flamingos. Y este restaurante está muy lindo porque aparte está frente al mar. Miren. Cancún en un restaurante que se llama Los Flamingos.